¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día, muy buen inicio de semana Manuca de mayo, la primera semana de mayo, ¿qué tal les fue en el festejo de la Santa Cruz? Pues aunque sea virtual, ¿no? Aunque yo sí tuve unos pachangones de los albañiles que no tienen contingencia ni nada parecido, teta, se veía la fiesta chingona Pero seguramente, bueno, no fue como todos los años Hay falta de trabajo, está detenida la economía de este país, pues no hay mucho No hay mucho tampoco que se vea, tampoco voy a exagerar Dos, tres obras que se veían y por sí que casi todos los pueblos en México se llaman Santa Cruz algo, ¿no? Oigan, una disculpa, ayer, para los que vieron el video, terrible Hay días en los que uno se levanta con un chorro de ganas, bien contento Y vi una serie de cosas terribles, terribles Miren, hasta regresar mis audífonos rotos, por si las dudas Rotos, pero que no me metan en problemas Y de verdad, guau, 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 guau Evento tras evento, de hecho ya se va a caer Evento tras evento Y hicieron que el video fuera terrible, terrible No se escucha bien el audio al inicio Me estuvieron escribiendo ustedes Recuerden que no estoy en vivo Vi mucha gente nueva ayer De verdad que vi mucha gente ayer Pues desesperados, obvio Algunos entraban y decían Puta este güey, ¿qué se siente? O algo Yo creo, sí Sí los vi Muy haters Algunos Algunos yo creo que sí eran chairos Que habían entrado para Pues para darse su rondín habitual Pero, de hecho, sí estuvimos bloqueando a varios Eh, ahí había un duende raro No, tenía como cinco cuentas, decía Yedid Por cierto, te saludo Yedid Gracias por estarnos avisando Eh, pobre Vale, estaba muy desesperada El tema del audio era terrible Se me movió el micrófono Pero no era el micrófono Era el cable Si se desconecta Entra el audio de la computadora El micrófono de la computadora Y el micrófono de la computadora Es terrible Terrible, terrible Entonces, llegó un momento En que nada más teníamos El audio de la computadora No era que tenía el micrófono al revés No era que esta chingada Esta nada más es de De ficción El micrófono de la Diadema no sirve de por sí Le voy a hacer un parche horrible A mis audífonos Porque ya estamos en el programa Pero No era No era el micrófono de la diadema Les agradezco Estaban muy preocupados Me estaban regañando Muévele, güey Es el micrófono Dale la vuelta Es el cable Bueno, me salieron todos ingenieros Este Y me lo merezco Les voy a decir por qué Porque mi profesión es ser ingeniero de audio Yo estudié ingeniero de audio La estudié en Estados Unidos Y toda mi vida he trabajado en audio Toda mi vida Tuve una empresa muy grande de audio Ya saben Escenarios Este Hacíamos los eventos Le poníamos el audio Le pusimos el audio a muchos artistas En este país Mi última gira Mi última, mi última Fue en Tijuana, por cierto En la Esplanada Revolución Plaza Revolución No sé cómo se llama Si alguno de los que me vean Este Fueron Fue el concierto de Kinky El que pusimos Y ya fue mi último evento De ahí me pasé a San Diego caminando Me fui a Los Ángeles Estuve una temporada Y regresé y ya no volví Después hicimos como outsourcing Hicimos algunos eventos Pero ya asociado con otra empresa Y Hicimos algunas Algunos eventos más Lila Downs Por cierto Hice uno de los últimos eventos Del gigante de la Correón Este Celso Piña Le puse el audio también Estuvo muy muy padre ese concierto Fue de los conciertos así De los últimos Y Y bueno pues me da risa Porque me estaban regañando Pues me lo merezco O sea Quieres hacer las cosas profesionales Fue una cadena de cosas Hay veces Hay mañanas Luego El video ya Reproduciéndose ¡Pum! De por cierto Ni se monetizó Y antes no No lo tiraron Trae una infracción Por el pinche video De La esposa del gobernador Donde está pelando al gobernador La señora pues lo hizo Y yo lo puse Se me hizo muy divertido Por cierto También lo hizo de Bumpy Y le hizo un meme Pero Resulta que Ya quedó Resulta que estaba El video Con una rolita Porque la señora Lo hizo para versión de TikTok Y bueno Youtube lo detectó Y ¡Pum! Para abajo Y este Estando en la reproducción Con ustedes Me dice Vale ¿Se podría encargar? Por favor Que me habla de usted Vale Déjenme decirles Oiga ¿Me ayuda con el chat? Porque voy a ver Traemos una Una infracción Dije Pues ya qué Ya nomás eso faltaba Dale Vale Y sí Se fue Vale De volada A ver cuál era la infracción Y ya después Me escribió Y me dijo Pues es el video del gobernador Trae una canción ahí Que no la infraccionaron Así que una disculpa De verdad No me gusta ser tan Tan maleta Y ¡Ah! Y finalmente El video se corta al final De hecho ya en la despedida Lo dejamos Porque ya en la despedida Es donde se corta Ya iba a meter la rola De hecho entro Y ya les digo Bueno Soy su amigo Y me despido Y pongo la rola La trova del cacas Que hemos puesto Y ya corto El video Bueno Ahí se cortó Ahí se cortó De repente Lo cortó YouTube Y bueno Pues ya estaba Ya estaba cargado No era volverlo a cargar Iba a hacer un desmadre Ya lo estaban viendo Y me enoja mucho Porque tiene más de 22 mil reproducciones Al momento que estoy haciendo este Así que hay 22 mil Gente que han visto Un video pésimo Pésimo Bueno Es un video Marca 4T Así como está La 4T Soy su amigo Miguel Quintana El troll Muy buen día Muy buena semana Vamos a entrar A la semana Más difícil De la curva Esa curva Que dice Andrés Que ha Apachurrado Negativo señores Negativo Vienen los tiempos Más difíciles Así que A cuidarse A cuidarse todos Oiga No puse ni juguete hoy De verdad Son chingaderas Si, si, si Si me pegó Eso del Vamos a dejarlo Así ya sin juguete Además se luce Más la playa Bueno Bueno Vámonos rápido Irma Eréndida Sandoval Irma Eréndida Sandoval Tengo algunas notas Que Estaban pendientes Por platicar Estábamos Déjame ver Estábamos pendientes De platicar De estas notas De Irma Eréndida Sandoval Irma Eréndida Sandoval Aquella mujer Que Es el primer caso De positivo Que fue ventilada A los medios Y que Se enojaron Y que inclusive Iban a revisar Quien había hecho La filtración Como por qué Como por qué Se encabronan Al contrario Era su obligación Informar Bueno pues la señora Llevaba una semana Y ya resultó Inclusive Infectado Uno más Este Uno más Del gabinete El de la Profeco Termina infectado El titular De la Profeco Que es este Es el El siguiente Del gabinete Ricardo Sheffield Que También termina Con el Coq Les comparto Salí positivo Dijo Este En su cuenta De twitter Les comparto Salí positivo Eh Problem La prueba Me la hice El martes pasado Pero hoy por la tarde Me dio aviso De laboratorio Ya estoy en comunicación Con el doctor Gatelli Estaré atendiendo Las recomendaciones Estuvo En conferencia El Palacio Nacional Con Luisa María Alcalde La secretaria Del trabajo Así que En una de esas También La Señorita También va a tener Su problemita Ahí Bueno Corto Regreso Rápido Con esta señora No, 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 no Con esta no Con esta Con esta señora Que Ustedes la recordarán Por Algunas Algunos Eventos Históricos Amlo Es el presidente Más feminista En la historia Decía Irma Eréndida En aquel momento De la marcha Del 8 de marzo El más feminista En la historia Decía Eréndida Luego Se aventó temas Como Revelar La investigación De Peña Nieto Lo negó El presidente Pero resulta Que Irma Eréndida Era la que había Solicitado La comisión bancaria Y bueno Pues ahí está Otro fail Del presidente Otro fail Del López Obrador A causa De Eréndida Sandoval Quien tiene Un poder Impresionante Su familiar Es el secretario De la defensa Nacional Y en un Cuadro Que pusimos En unos videos Pasados Vimos que tenían Más familiares Adentro Además de ser La esposa De Jonah Kerman Híjole Cómo se aguantan Otras cosas Que Que ha hecho Eréndida Sandoval Como aquel Momento De las Fake Fake Mistas Fake Fake Ministas Que decían Que no se fueron A su casa Si no las iban a poner A lavar Los platos Bueno pues ahí está El El tema Detectó corrupción En la Conade Nunca vimos ninguna Ninguna acción En contra de Esta Ex Velocista Que Que salió más corrupta Que cualquier otro Que haya estado ahí En la Conade Ni tan Fue la que exoneró A Barlet Y no lo encontró Culpable de nada Pese a toda la fortuna Y que no declaró Los bienes patrimoniales Esa Esta mujer Eréndira Sandoval Hoy Hoy es nota Para nosotros ¿Cuál es la nota? Presumió Históricos Logros De Transparencia De AMLO Pero con datos De Peña Nieto Eso es todo Muy bueno La tenía En pendientes Teníamos que platicar De ella Porque Si son Chingaderas La verdad Irma Eréndira Sandoval Titular De la Secretaría De Función Pública Adjudicó A la administración Del presidente Obrador El hecho De que en México Se encontraran Los primeros Puestos De transparencia Y vigilancia Presupuestaria De acuerdo Con el índice De presupuesto Abierto En el 2019 Sin embargo El estudio Fue elaborado Con datos Recabados Hasta el 2018 Es una imbécil O sea No se dio cuenta En las letras chiquitas Que dice Fuente de información Gobierno federal 2018 Porque por cierto Yo ya lo revisé Y no lo vio Agarró y dijo No mames ¿Es en serio Que estamos así? Y se fue Y lo presumió Como siempre No, no, no Bueno ¿Quién tendrá más Este ¿Quién será más Terrible Ella O la de energía? Guau Ahí se la lleva ¿No? Esta se me hace Que es así como La mala Como Cruela Debil Sí, yo creo Que es como Cruela Debil Bueno Esta Secretaria De la Función Pública Presumió datos Pero no se dio cuenta Que la fuente Es del 2018 Con información De Peña Nieto Del último año Del gobierno Y bueno 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 El Quique Que anda De bailador En alguna parte Del mundo Este Ha de estar muerto De la risa De que hasta Presumen Sus números Por medio De su cuenta De Twitter La funcionaria Público Que México Es el líder De la organización Para la cooperación De desarrollo económico En transparencia Para quienes Vean Ven riesgos En temas Presupuestales Va una buena noticia Con el presidente Obrador Y el trabajo De la Secretaría De la Función Pública Huevo Se tenía que meter Hemos demostrado Un nivel De control Y transparencia Presupuestal Sin precedentes Así lo presumió En su cuenta En su cuenta De Twitter Va muy bien La grabación No se ha detenido Nada Tengo que estar Muy vigilante Ahora Porque hay Papaya De Celaya De hecho Están detenidos Los logotipos Eso si podemos Arreglar Ahí está Mira Ya está dando Vueltas El derrit Algo trae La evaluación De México En el índice Fue de 82 puntos Con lo cual Se ubicó En el cuarto lugar Entre los 117 Países En este tema Fíjense El cuarto lugar Peña Nieto Porque al final De cuentas Son datos De Peña Nieto ¿Qué hubo? Eréndira Terminó presumiendo Los datos De Peña Nieto Y Resultó ser Que Peña Nieto Tiene el cuarto lugar O sea Es un imbécil Terminó Dejando Muy bien A Peña Nieto No sé Si fue a propósito Y más después De que Lo estaba Investigando En una de esas Dijera Yedid Es un tema Al revés Es un tema A propósito Con intenciones De dar a conocer O de Darle una Corresponsabilidad Al expresidente Que antes Se acusó De ladrón Y a su familia En una de esas Podría ir Por ahí El tema O sea Está dejando Peña Nieto Como el cuarto Mejor Presidente De 117 Países En cuestión De transparencia Según Los últimos Datos De su gobierno Del 2018 18 Nada más Nada más Que Eréndida Los presumió Como si fueran De AMLO No obstante En la metodología Del informe Se puede leer Que para la realización Se utilizaron Solo los documentos Publicados Y los eventos Actividades O desarrollos Que tuvieron lugar Hasta el 31 Del 2018 Ya los leí Los descargué Me metí En línea Los estuve viendo Porque de verdad Me interesó Mucho esta nota Por eso la guardé Para iniciar La semana Bueno Que no se ponen A leer Dice Claramente Que son documentos Que para este Análisis Se utilizaron Documentos Hasta el 31 De diciembre Del 2018 ¿Quién gobernaba? Peña Nieto Se publican Después Obvio Se publican Después Pero no quiere Decir que en el 2019 López Obrador Tenía estos datos López Obrador Tenía otros datos Bueno Únicamente Se tomó en cuenta El primer mes De la administración De López Obrador El primer mes Que no tiene nada Que no está ejerciendo nada Que ni siquiera Tenía idea De lo que estaba haciendo Bueno No más por eso Ya se sentía Irme Eréndide Con derecho A presumir estos números Pero realmente Tenía la estadística De todo el año Aunque usuarios De la red social Le hicieron ver Ese detalle Respecto a la realización Del estudio La funcionaria No ha realizado comentarios Hasta el día de hoy Bueno Y menos ahorita Que se largó Yo creo Miren Después de esta nota Fue que se anunció Lo del bicho ¿Se acuerdan que les dije? A mí se me hace Que lo de Eréndide Es una cortina Mire La cagó con el tema De la investigación A Peña Nieto Y que a la manera Sí se Ventilaron los documentos Aquí los pusimos De que ella Sí solicitó A la comisión bancaria El informe De las cuentas Pese a que López Obrador Lo negó Ella sí lo pidió Y estaba su firma Papel membretado Y luego Y luego sale Y luego sale Con esta Pendejada En una de esas Que no voy a decir Grossería Sale con esta Burrada Y sale con esta Burrada En una de esas A tanto error La mandaron Enfriar Porque eso De que esté Enferma Todavía no me la creo Y bueno Ahorita no hay secretaria De la función pública Para que revise Lo que ocurrió Con Barlet Por ejemplo Bueno Y ahí está Les voy a mostrar El tweet Rápido Para seguir avanzando Con esta nota Y ahí está El tweet De ella Ahí está México es el líder Es su cuenta De Eréndida Mire Ahí está Es su cuenta Personal México es el líder De la OCDE En transparencia Para quienes ven Riesgos en temas Presupuestales Va una buena noticia Con el presidente Obrador Lo hubiera puesto Con el presidente Peña Nieto Y un mes de Obrador Y el trabajo De la función pública Bueno Se tenía que poner Hemos demostrado Un nivel de control Y transparencia Pues pues así lo publicó No estoy hablando Porque ya A estas alturas Ya dos chairos Ya me inventaron Una madre Seguramente Es que Dices puras mentiras ¿En qué te basas? Bueno Pues aquí está En ellos mismos Ella lo publicó Ahí está su Twitter Ahí está La internacional Budget Patternship Patternship Puta Como se escriba Patternship Encargada Bueno Tengo el inglés De Peña Nieto ¿Se dieron cuenta? Encargada De realizar el estudio Destacó que durante Su periodo de investigación La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Estableció consultas públicas Durante la formulación E implementación Del presupuesto Para fortalecer La participación De los ciudadanos Es un estudio Muy fuerte No nomás Se lo sacaron De las mangas Ahora resulta Que Eréndida Sabe hacer esto Sin embargo Recomendó ampliar Estos mismos mecanismos Durante la formulación Del presupuesto Para que involucren A cualquier organización De la sociedad civil Que podría ser Mexicanos Contra la corrupción O personas Que deseen participar Y así mejorar Más la participación Pública En este sentido También mencionó Que puede permitir La participación activa De comunidades vulnerables Y sobre representadas Etc 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 Cabe Mencionar Que el puntaje De México En este tema Ha ido a la alza Desde el 2010 Y se viene Y le echó la culpa Le ha venido echando La culpa al pasado Apenas dio un mensaje Obrador Que otra vez Le volvió a echar La culpa al pasado Ahora Que el pasado Son los responsables De cómo está El sector salud Ya salió otra vez Con su chingadera Bueno Según Estos análisis Estos estudios Estas empresas Dice que México Ha venido a la alza Desde el 2010 Contrario a lo que dice Obrador De atrás para él Todo estaba de la chingada Cuando obtuvo 52 puntos Durante el periodo De Peña Nieto El incremento Fue relevante Pues en el 2012 Obtuvo 61 En el 2015 66 En el 2017 79 Hasta llegar Al 82 Alcanzados En el 2019 En materia De transparencia O sea que resultó Ser muy transparente Peña Órale Guau Dime Río La neta Si me da risa Ay 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 Bueno Hace unos días Se dio a conocer Que la funcionaria Había contraído El bicho Y bueno Pues se fue a su casa Se fue a su casa Ya no nos dice nada De el tema Que se Que se está ventilando Ni dice nada De que publicó Que hizo un comunicado Que se atrevió a decir Que López Con López Obrador Que México es líder En transparencia Con López Obrador Pero Nunca vio Nunca vio Las letras chiquitas Ni se dio cuenta Que los datos Eran de Enrique Peña Nieto Ahí se las dejo Ahí se las dejo Es una chulada Chulada Lo de Eréndia Sandoval Así Así Papaya de Celaya No, 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 no No, no, no Por cierto Por cierto Por si andaban preocupados ¿Se acuerdan? La primer La primer fase Del Tren Maya Ya entró 30 de abril Ya los chinos Que están Vetados Investigados Que De hecho Han sido suspendidos A nivel internacional Por hacer obras De mala calidad Y hacer tranzas Bueno Ya tienen la obra En su primer Faceta Transparencia Dijo que no había Ningún problema Que eran una chulada De constructores De la mafia Del poder Y Si estaban Preocupados De quién iba a ser La segunda Bueno No se preocupen La va a ser Carlos Slim Ya Ya hay Ya hay segunda O sea No están No están preocupados Ni por los ventiladores Ni por el Fortalecer Con medicamentos Los hospitales Menos se habla De los niños Con cáncer Menos se hablan De otras cosas Pero de la fase 2 Del Tren Maya Ya Y es Carlos Slim Así que Bueno Bueno pues ya tienen Ya tienen constructor Para una fase Del tren Por si andaban preocupados Yo sé que estaban Preocupadísimos No iban No podían dormir De saber Quién iba a ser El Tren Maya En su segunda En su segunda fase Está Está cabrón Está cabrón De qué manera Calmas a Carlos Slim Después de ver Que estás Fortaleciendo Salinas Pliego Y Electra Bueno pues ahí está Ahora Me llama la atención Nomás algo Me voy a entrar En la nota O sea Ya para qué entro En la nota Ahora resulta Que hubo una Licitación Que se calificó Que Con criterios Cualificación Su consorcio Cumplió los requerimientos No 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 es una chulada De personaje Miren yo Yo admiro mucho Al ingeniero Mucho Estaba en un momento Privilegiado Se le acercaron Gentes del poder Que le propusieron Hacerse millonario A cambio de que ellos También fueron millonarios Lo que me llama La atención Es Que López Obrador Está beneficiando A dos de los hombres Que más Y hay más Hay como 11 Hemos contado como 11 Aproximadamente Pero Las dos cabezas Más visibles Porque son los que Se hicieron Inmensamente ricos Al grado de que Carlos Slim Se convirtió En el hombre más rico Del mundo Casi tres años Según la revista Forbes Carlos Slim Y Salinas Pliego Fueron los dos Hombres Que fincaron Su fortuna Cuando Carlos Salinas De Gortari El expresidente El innombrable El orejón El pelonchas Como usted le quiera decir Ese presidente Tomó la decisión De vender Todas las empresas Que eran del estado 136 empresas El gobierno Antes hacía el jabón Envasaba leche Teníamos fábrica De carros La Dina Nacional Dice Nacional Hacíamos Camionetas Teníamos ahí Unos acuerdos Con Dodge Y Renault Pero México Tenía Hay carros Todavía que dice Dina Y los camiones Dina eran De México Dice Nacional Por eso significa Dina Todas esas empresas Carlos Salinas De Gortari Les vende Y una de ellas Es Telmex Teléfonos de México Con toda la infraestructura Pasó a formar parte Es una empresa Que nos costó A los mexicanos Que cada poste Nos costó Y Bajo Un modelo En el que Se supone Nosotros teníamos Acciones de la empresa Como mexicanos Y recuerda Que casi se pasaron 10 años Comprándole las acciones A la gente Veía usted Todas las casetas Telefónicas Se compran Acciones de Telmex Pues le hizo Y lo hizo Las compraba a centavos Pero compró Casi todas las acciones Cuando ya consiguió La mayoría Ya le valió madre Comprar el resto Si usted todavía Tiene acciones De Telmex Le dan de costar Como 50 centavos Bueno Pues ahí está Uno de los empresarios Que más se hicieron Ricos Con Carlos Salinas Gortari Y el otro Salinas Pliego Quien compró Y mi visión El canal del estado El canal televisivo del estado Cuando de Empresario Mueblero Con Salinas Y Rocha Pasó al gran consorcio Electra Y hoy Banco Azteca Qué casualidad Que los dos empresarios Que más florecieron En el periodo De Salinas De Gortari Sean los empresarios De López Obrador ¿No le llama a usted Mucho la atención eso? ¿No se le hace Mucha coincidencia? ¿Cuántas veces Usted escuchó En el discurso De López Obrador Hablar del pasado Del innombrable De la mafia Dándole Basura al pasado Y más A los periodos neoliberales Que el periodo neoliberal Comenzó con Carlos Salinas De Gortari La Docena trágica Comprende de 1970 A 1982 En el que gobernaron Luis Echeverría Y José López Portillo Después entra Miguel de la Madrid Con el que inicia El periodo neoliberal Y se consolida Con Carlos Salinas De Gortari Ahora resulta Ahora resulta Que los dos empresarios Que se hicieron De los bienes Del estado De además De una manera De lo más terrible Fue muy cuestionado Hubo comisiones Hubo gente Por cierto Broso Víctor Trujillo En aquel tiempo En aquel tiempo Se opuso Hizo un movimiento Con varias gentes De la cultura Productores Y Visitaron A los funcionarios De aquel entonces Para pedirles Que no entregaran El canal Del estado Le faltaba una televisión A la sociedad Que le pertenecía Al estado Les valió madre Se lo vendieron A Salinas Pliego De una forma Terrible Casi casi Se la regalaron Casi casi Le pagaron Por venderle Ese equipo De viejo Porque además Fue un escándalo La forma Que lo compraron Como con Igual con Carlos Slim Así que Interesante Saber que Hoy en día La cuarta Transformación De México De López Obrador Le vende Le compra Perdón A los dos empresarios Que Se podría decir Más Le han costado A este país Que si son Extremadamente Millonarios Es gracias A los impuestos De los mexicanos Porque Se subieron En un aparato En una empresota Que entre todos Los mexicanos Construimos Y a ellos Ya nada más Les costó Cambiarle el nombre El rótulo Y empezar a vender Empezar a hacer dinero Mucha gente Dice que está Detrás de ellos Carlos Salinas Gortari Que en aquel tiempo Las empresas Se vendieron Para que Carlos Salinas Gortari Siguiera siendo El dueño Absoluto De estos negocios Y que bueno Estos eran Sus socios Y prestan nombres Pero que al final De cuentas Si estaba metido Vaya usted A ver si es verdad O mentira Pero la relación De estas dos personas Con Carlos Salinas Gortari Apesta Cuando en la Cuarta transformación Cuando prometieron Acabar con la impunidad Y la mafia Del poder Hoy A los dos hombres Más cercanos A Carlos Salinas Gortari Se les den Los privilegios De esta Cuarta transformación Ahí se la dejo Usted tiene La última palabra Ahí se la dejo Esta reflexión Yo Nomás le digo Que se me hace Bastante 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 Interesante El chisme Bueno Vamos a seguir Ay que pendejo Perdón La cerré Y les iba a poner La liga de la nota Ya me lo estamos terminando Vamos rápido Con esta Nota Ayer la tocamos En el video Voy a tocar Algunos temas Del video Pues como estuvo De la fregada Del video Mejor los ven aquí Bueno No voy a ahondar En esta Es Noroña Noroña Con una Y ustedes se quejan De que yo hablo Groserías Bueno es que También me voy a comparar Con él Si está cañón Si me Si me Si me preocupa Lo mandaron A baña No tuvo Los valores Para decírselo De frente Al legislador Del pan Y escribió En su cuenta De twitter En escribió Donde se siente Él Cómodo Donde se siente Que No va a tener El regreso Y se quiso Poner muy gallito Y le mentó A la madre Al senador Bueno pues ya Lo que ya vimos Es muy claro A Noroña Lo que le enoja Es que le digan Que apesta Que hay que bañarse Así que Como se los dije En el video de ayer Cuando lo vean En redes sociales Díganle ya Báñate Noroña O sea la neta Güey Apestas Hay que traerlo Jodido con ese tema Hay que hacerle memes Donde Hay que regalarle jabones Deberíamos todos Demandarle el jabón Ahora que pasa Esta contingencia Juntar un Buen número De jabones Hacer una colecta De jabones Ahí En la puerta Del congreso Para regalárselas Yo ahí tengo Shampoo para las pulgas De mis perros Se lo voy a mandar Por mensajería Bueno pero fue Un evento Que se convirtió En tendencia Y sacó lo mejor De Noroña Como siempre Vamos a Este El siguiente El siguiente Tema Bueno la canacintra Este tema Vamos a cerrar Con este La canacintra Fue Muy fuerte Denunció a AMLO Por Terrorismo fiscal Así 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 Directo Directo La canacintra De plano Si no es la canacintra Es coparmex Pero Andrés Manuel Sigue peleado Con la iniciativa Privada Con las gentes Que generan Los empleos En este país Con las gentes Que mantienen La estabilidad Económica De un México Que requiere De este momento De todo El apoyo A través De una videoconferencia El titular De la cámara De la industria De la transformación Canacintra Enoc Castellanos Negó El pago De impuestos Negó Que el pago De impuestos Haya aumentado Como dijo El gobierno Federal Además Tachó De terrorismo Fiscal El acecho Que se le está Haciendo A las miles De empresas Por parte De las autoridades Por la desesperación De recaudar Más Y que no Se hacía Antes De la contingencia Ahorita Les mueve Dinero López Obrador Está de verdad Completamente Empecinado En sacar Todo el dinero Que pueda En sacar Todo el dinero Que pueda Para mantener Sus Estaba viendo Notas que me están Llegan a este momento Tan fuertes Este Y como lo estamos Viendo A López Nomás le interesan Sus proyectos Estratégicos Que son Sus plataformas De campaña Fíjense López Obrador Ya perdió Tanto la brújula Que independientemente Del negociote Que trae Detrás De esos Negocios De esas Empresas De esas Empresas Y de esas Obras Faraónicas Independientemente De eso Que es obvio Que están haciendo Negocio Digo Si no No estuviera Tan Preocupado López Obrador Perdió La brújula Piensa Que va a ganar Las elecciones Si sale Al pueblo A presumirle Que hizo Una refinería Que ahí tienen El aeropuerto Que tanto Estaban chingando O sea Ahí está El tren Maya Bien bonito No Presidente Te equivocas El proceso Ha sido Tan viciado Tan ventilado Que lejos De que te ayude Te va a enterrar Más Esa es la verdad Bueno pues La Canacintra Este Llamó Como terrorismo Fiscal A este acecho De acuerdo Con las declaraciones De castellanos Las autoridades Han requerido A las empresas Los pagos De forma expedita Y dijo Que incluso Está ocurriendo Esto con Empresas Que ya pagaron Están como Locos En plena Pandemia Con las Cero movilidad Con cero ingreso ¿Qué le pasa A este señor? Tenemos un video Muy bueno Que hemos puesto Para explicarle Un chairo La economía Con unos vasitos Hay que mandárselo A López Y al de Hacienda Castellanos aseguró Que esto es un acto Desesperado Por la caída De ingresos públicos Y pidió Que si tenían pruebas De que estaba mintiendo Lo demostraran Con datos Para que este Ofreciera una disculpa Pública Refirió Que existen 19 estados En la república Que están ofreciendo Los apoyos correctos A las empresas Que realmente Se encuentran En problemas Derivados De la pandemia Como otorgar Créditos Desde mil millones De pesos En caso En el caso De Jalisco O cien millones De pasos En Oaxaca Si eso me consta El gobernador De Oaxaca Aquí se salió A darles crédito Y eso Que somos Un estado Bien pobre Ahora resulta Que un estado Bien pobre Tiene para ayudar A las empresas Les van a dar Cien millones De pesos A las empresas Aquí para ayudarlas Algo es algo Pues miren La Canacintra Lo está reconociendo Y el gobierno Federal no El gobierno Federal al contrario Les está clavando El diente Para sacarles Los pagos De los impuestos Canacintra Insiste Sobre alzas En las tarifas De la comisión Federal de electricidad Eso me consta O sea Todos lo estamos Resintiendo En los recibos Cuando estamos Encerrados Hijos de puta De verdad Insistió Que existe Un alza En los recibos De electricidad Por parte De la comisión Federal de electricidad De hasta el 5.5% En el sector comercial También me consta Esto Yo pago Por mis empresas Más de lo normal Decían que había sido Un aumento De 4 Y no es cierto Es correcto Canacintra Lo marca perfectamente 5.5% Si tienes Contrato comercial Pagas más Y bueno Aprovechó La videoconferencia Para hablar Sobre el desempleo Y aseguró Que al final De abril Se estaría Registrando Un total De 750.000 Desempleados Adicionales O sea Aquí es donde Debería estar Preocupado López Obrador 750.000 Personas Sin Empleo Y estos Miserables Preocupados Por otras Cosas Bueno pues Así las cosas Con este Gobierno Yo hasta aquí Voy a dejar Este primer video Le agradezco Mucho La atención Quiero revisar Antes Si no se me está Pasando Nada Tenemos Lo de Los ventiladores Vamos a hablar En el siguiente video Más de lo de Barlet No es nada más Lo que se ventiló Resulta que ya salieron Más contratos Según el Washington Post Y Y lo vamos a hablar En el siguiente video Sin duda Lo vamos a hablar En el siguiente video Vale la pena Estar Al pendiente De esto Yo Los dejo Hasta aquí Para no desgastarlos Para no cansarlos Solamente Les informo Que ya está De vuelta Mi cuenta De Twitter Si la intentaron Hackear Si la intentaron Tirar Encontramos La IP En Cuernavaca Morelos Hubo un Contacto Con la empresa Me estuvieron Auxiliando Gracias Hice los contactos Via correo Y se pusieron En contacto Alguien conmigo Y Les llamaba la atención Porque no había Ningún motivo Por el cual Debería estar Tirada mi cuenta Sin embargo Sin embargo La tiraron Y la intentaron Intentaron Ingresar Estos ingresos Sospechosos Los consiguieron Porque yo tengo Mi teléfono Publicado Por la empresa Y pues Porque los atiendo Ustedes Me han escrito Muchos Al Whatsapp Y porque tengo El correo El correo De la página Del canal Y bueno Utilizaron El correo Y utilizaron Mi teléfono Para intentar Ingresar Afortunadamente Tengo un sistema De doble Seguridad Y entonces La cuenta Se cerró Marcaron Un movimiento Sospechoso Y siguieron Intentándolo Y entonces La bloquearon Al grado Que ni yo La podía Recuperar Por eso Me ayudaron Está comprobado Lo que Sin duda Me llama la atención Fue Que está En Cuernavaca En Cuernavaca Se encuentra Un equipo De los que Manejan Estrategia digital Para López Obrador Para las Campañas De Morena Los conocimos Porque cuando Nos tocó Trabajar En alguna Campaña Pasada Nos tocó Enfrentarnos Con este Venezolano Y Y con Otra chica Que Tienen Una red De gentes Con las que Hacen este Tipo de Estrategias De estar Metiendo bots De estar Atacando De estar Haciendo Tendencia A algunos temas A través de Temas artificiales De verdad Tienen de cuentas Impresionante Y Este Bueno Pues les pagan Muy bien Ya tenemos un video Por cierto Aquí Revisenlo Cobran 600 mil Pesas Al mes Y nos cuesta A los mexicanos Ocho Gentes Manejan Las redes De AMLO Estaba Viendo Ahí De Pic Menu Y barra No se Engañen Aquí tengo Un video Voy a hacer Otro Para Consolidar Esto Porque Esta Investigación Me dio Nuevos datos Tenemos la IP De ellos Estamos armando Un buen video Y les voy a mostrar Cómo operan Las redes Gracias Gracias De todos Ya está Mi cuenta De twitter De regreso Por si me quieren Escribir Ahí estamos Por si me habían Escrito y no contestaban No estaba de mamón Simplemente no tenía Cuenta Una disculpa Gracias a todos De verdad De verdad Lo aprecio mucho Los dejo con este Video que hizo Vale Que está muy bueno Por cierto Y este Nomás es que me Acomodarlo Y Se los recomiendo Es aquí en el canal Es una infografía Que dura menos De dos minutos Y este Pero vale la pena De repente Pues mostrarles Que los tenemos Para que puedan Accesar a ellos Estos pequeños Videos rapiditos Porque luego Quieren videos rapiditos Es una infografía Soy su amigo Miguel Quintana El troll Me dio mucho gusto Estar Con ustedes Una disculpa Nuevamente Para los que entraron Tarde por el video De ayer Ya estoy editando Voy a quitarle partes Que no sirven Así que en los próximos días Seguramente el video Va a terminar Un poquito más corto Le estoy quitando partes Que la verdad Para que no los haga yo Sufrir Y entren en materia De hecho La próxima edición De ese video Lo voy a reeditar Ahí mismo arriba Y inicia a partir De donde comienza El discurso De las legisladoras En el senado A partir de ahí Empieza el video Ya en unos dos días Que me permite YouTube terminar De hacer Las ediciones Y Voy a ver Cómo edito Lo del final También vamos a quitar El video Del gobernador Alejandro Murat Que fue el que Me Reportaron Y por eso Está el video También con una infracción Para variar Malísimo el video Ayer Qué mala suerte Gracias Los aprecio mucho Y como siempre Como siempre De verdad Ustedes tienen La última palabra Los leí Y tengo muchos temas Anotados Que vamos a platicar Como el tema De California Como el tema De la Casa Blanca Y muchas otras cosas Más Gracias Cuídense mucho Cuídense Y de verdad Cuídense Lo de Catepec Lo platico En el próximo video Porque voy a hablar Varios temas Sobre el nuevo medicamento Que Estados Unidos Está lanzando Lo que les platiqué Que México Se iba a reservar Una cantidad de dinero Para esa medicina Vamos a platicar Mucho de ese tema Sobre los nuevos Contratos de Barlet El próximo video Está interesante Y ahí es donde Voy a platicar Del tema De Catepec Que no pude Mostrárselos ayer Porque se cortó El video Antes de tiempo Pero quiero decirles Que se cuiden De verdad Cuídense No es No es broma Aquí Nadie está Inyectando nada Lo único Que está ocurriendo Es que le mintieron De tal forma A este pueblo Y le siguen Mintiendo Descaradamente Que ha ocasionado Que la gente Cuando llega A los hospitales Llega Grave Pero además No les dicen Cómo es el tema Y en cuestión De minutos De pronto Se comienzan A broncoaspirar Se les Cierra completamente La posibilidad De respirar Los pulmones Se hacen como Una gelatina Y ya no pasa El oxígeno Pero es en cuestión De Y lo único Que los salva Es un ventilador Un ventilador Que no hay Porque se la pasan De corruptos Todavía Haciendo negocios Con los ventiladores Y La gente Se muere De un instante A otro Ya lo platicamos En el siguiente video Soy su amigo Miguel Quintana Gracias Y nos vemos Nos vemos Pero antes Pon el video Baboso VOLTA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!